Bueno, panas, se calienta el clásico del suroccidente colombiano entre Deportivo Cali y América. Ya vamos a hablar de las posibilidades que tienen ambas nóminas de poder sacar adelante este juego. Trascendental para ambos, uno porque necesita salir del fondo, necesita dar un golpe, y el otro porque necesita fortalecerse en su estadio frente a su clásico, frente a su equipo, frente a su rival directo, por historia, necesita dar un golpe en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. Hombre, en cuanto a los arqueros, Gratelor da mayor seguridad, Acevedo no ha tenido un trabajo continuo, zona defensiva, lo de Burdizo puede darle algo de fortaleza al cuadro deportivo acá en la parte de atrás, pero Marlon Torres y García están creciendo cada día más, son una pareja, una llave, que están dándole una tranquilidad en sector defensivo al cuadro América de Cali. Guimarães los tiene fortalecidos, y Burdizo ojalá pueda acomodar el sector defensivo del Deportivo Cali, con Mafla, que ya es hora de que se afiance como lateral del cuadro verde y blanco, es fundamental de que lo haga. En la zona de volante es donde yo considero que hay una diferencia enorme. Si está Portilla con Sierra, pues Portilla no solamente está dando equilibrio, sino que además quita, entrega bien, es la primera salida del cuadro América de Cali. Sierra ya sabemos que es ese volante de avanzada, y que en lo que llaman zona 14, o zona Sierra, como lo hemos llamado nosotros a través de Daniel Millán, de zona libre de humo, tiene una pegada que no pueden descuidarlo. Deportivo Cali en esa zona de volante, en la primera línea, vamos a ver qué presenta Fabri, pero Roble ya sabemos que es un jugador de variables, no tiene una continuidad especial, y pues ojalá pueda darle esa continuidad, aunque va a jugar con línea de 3 el Deportivo Cali, mientras que América aplicaría dos volantes, que es lo que está jugando Guimarães, y si no está Portilla porque no se recupera, entonces va a estar Pino. Adelante hay un desequilibrio totalmente llamativo, mientras el Cali crece, América también crece. Ángelo, Velasco, son jugadores trascendentales en esta formación. Teo no va a estar porque irresponsablemente se hizo expulsar, y ojalá Johnny González pueda recuperarse, y Harold también pueda estar también, para que haya mayor potencia al cuadro deportivo Cali. Mientras que si están Deiner, está Adrián recuperado, y son un par de elementos con vena que van a dar una potencia al cuadro América de Cali, en el sector de adelante, es cierto, y esto va a sonar a frase de cacón, pero clásico es clásico, sin importar quién esté arriba y quién esté abajo, clásico es clásico, pero definitivamente llega el cuadro América de Cali con mayor camiseta inflada, con mayor espíritu, con mayor capacidad y con más fútbol. Están jugando uno que está arriba, mientras que uno está abajo. Esperemos que todo haya equilibrio y haya un clásico con buen fútbol. Un abrazo para todos. Chao.